Vive la mañana Zamora, con Patria Alonso. Vive la mañana. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ocho en punto de la mañana. Momento de darte los buenos días y la bienvenida a Vive Radio Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Patria Alonso contigo si esa es tu elección. Hasta las doce en punto del mediodía por delante. Como cada día de lunes a viernes, cuatro horas de radio en directo en las que, bueno, hoy tenemos un programa y dirás, como siempre, ¿no? No, no, de verdad, te lo prometo. Un programa de martes, una edición de 30 de enero, casi ya finalizando este mes. Oye, Santa Martina, a ver si mi compañera de la ocho me está escuchando. Felicidades Martina y a todas las Martinas que estén escuchando en este momento Vive Radio a través del 93.4 o también en viverradio.es. ¿Qué tenemos? Bueno, pues voy a empezar entrevistando a Javier Sánchez. Javier Sánchez toca un instrumento rarísimo que se llama handpan, que es muy relajante, por cierto. Ha lanzado un disco llamado Titán, con 13 canciones, con el propósito de recaudar fondos para la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. Vamos a escuchar a Javier, nos va a explicar en qué consiste este instrumento y nos va a hablar de Titán. Viviremos la historia como cada martes con Edu Cabrero. Hoy el tema mola mucho, ya te lo voy diciendo. Hablaré con el poeta zamorano Benito Pascual, que este próximo viernes, 2 de febrero, presenta en el Museo Etnográfico su libro, su nuevo libro de poesías, Ver lo Invisible. Y acabaremos hablando con la doctora Maite Raigada, la dentista Maite Raigada de Salud Bucodental. Ha salido un estudio hace bien poquito, en el que se confirma que está muy relacionada la salud bucodental con otra clase de enfermedades, que es muy importante la salud bucodental, en adultos y en niños, por supuesto. Así que voy a preguntarle un montón de cosas a la doctora Maite Raigada. Todo esto aderezado, ya sabes, con música, información y mucha compañía. Estés donde estés, tú en un lado y yo en otro, así que primero mi agradecimiento por estar al otro lado. Cosas importantes, ya tengo abierto el correo electrónico, ya puedes enviar tus correos para preguntarme cosas, contarme cosas o también pedirme canciones. Lo que quieras, ya sabes, viveradiozamora.gmail.com Te doy la bienvenida. Ponte cómodo y disfruta. Y hasta aquí el informativo, vamos con el deporte. En el panorama deportivo... Sí, para, para, frena, Magdalena, que el deporte lo hago yo. Ah, bueno, es verdad, el deporte lo haces tú, los lunes y los viernes, a las 10 y cuarto. Vive el deporte. ¿En con quién? En Viverradio, con este Menda, con Oscar Pietro. Vale. Pero que lo harías muy bien, ¿eh? Bueno, lo haces tú mejor. ¿Me dejas hacer el deporte? Te dejo hacer el deporte, lunes y viernes, di cuarto. Vive el deporte en Viverradio. Pero os esperamos a todos y a todas. Vive el deporte en Viverradio. Estás escuchando Viverradio. Vive la información en Viverradio Zamora. Compatri Alonso. 8 o 4 minutos, buenos días. Hoy es martes, 30 de enero. Vamos con la información más importante de las últimas horas. Y de esta jornada de martes, amanecemos de momento con 3 grados de temperatura en Zamora Capital. Ante el estado de abandono que sufren las estructuras que se conservan de la antigua Iglesia de San Miguel Arcángel en Villa Alpando, desde Unión del Pueblo Leones han solicitado a la Junta en las Cortes que intervenga en este monumento, dada la continua pérdida de elementos que viene sufriendo desde hace años, habiendo perdido su techumbre, por lo que los leonesistas consideran necesario consolidar sus restos para evitar nuevos derrumbes. La campaña del 10% de descuento que puso en marcha Caja Rural de Zamora durante la pasada Navidad ha generado un incremento de ventas del 22% respecto al año pasado y han crecido más del 40% los clientes que han hecho operaciones con las tarjetas de compra de la entidad durante ese mismo periodo, más de 150.000 operaciones. Cifras que dan una idea del volumen que ha adquirido esta campaña, como señala Cipriano García, director, presidente de Caja Rural de Zamora. El esfuerzo que hacemos desde la Caja para llevar a cabo todo lo que hacemos durante todo el año, pero especialmente en esta campaña, de alguna forma es un reclamo incluso por parte de otras entidades que nos llaman y nos preguntan dónde tenemos el truco, ya os lo he dicho más veces, nadie se cree que una entidad financiera como es la Caja Rural sea capaz de aportar un coste de un 10% de las compras durante una campaña tan dilatada como es casi mes y medio y fundamentalmente en las épocas de Navidad donde se supone que hay un consumo mayor y donde hay una serie de comerciantes y de hosteleros que queremos que se benefician de forma especial, pero desde luego yo creo que el beneficio es para toda la sociedad porque el descuento, la aportación, se le hace a la compra de los tamoranos. Más de mil empresarios han participado este año en esta campaña. El secretario regional del Partido Socialista, Luis Tudanca, ha visitado la que sería Chillón de Toro a la que ha puesto como ejemplo de adaptación y de saber abrir los mercados para mantenerse y crecer. La empresa está dirigida por la cuarta generación y tiene en su haber tres patentes mundiales de quesos. Tudanca ha pedido un esfuerzo a las administraciones para facilitar la internacionalización de las empresas de agroalimentación de la región. Así que necesitamos hacer mayores esfuerzos, hay que darle apoyo a la empresa familiar, hay que darle recursos, hay que darle a veces solo facilidades por parte de las administraciones, a veces con no molestar ya es bastante, pero también hay que hacer esfuerzos en todo el sector de la industria agroalimentaria para la internacionalización, para la promoción, para la difusión de sus productos y para mejorar la competitividad. Con eso seguramente ayudemos a la fijación de población, que es el mayor reto que tenemos en Castilla y León. Zamora presentó el año pasado 44 consultas al Consejo Consultivo de Castilla y León, la mayor parte por responsabilidad patrimonial relacionada con el ámbito vial por defectos en calzadas, aceras o parques. La Junta de Castilla y León ha rehabilitado en los últimos seis años un total de 44 viviendas en pueblos de la provincia que se destinan al alquiler social. La última ha sido en Lobeznos, donde se ha recuperado la antigua Casa del Médico. Leticia García. Hablamos de una antigua vivienda del Médico, un edificio con una antigüedad de 60 años que se ha rehabilitado para que pueda ser alquilado. Una vivienda de 58 metros cuadrados que consta de salón, comedor, cocina, baño y dos dormitorios. Con una inversión total de 103.455 euros aportados íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El programa Rehabitare tiene como objetivo recuperar aquellas viviendas de titularidad municipal que se encuentran abandonadas y que la rehabilitación y la recuperación puede resultar interesante. En la capital, el ayuntamiento celebra pleno mañana miércoles y Zamora sí va a presentar una moción para revitalizar la calle Balborraz, dice el portavoz Eloy Tomé, que es una calle emblemática pero abandonada por los sucesivos gobiernos locales. Con esta moción lo que queremos es reivindicar que esta arteria tan importante de Zamora, una calle tan emblemática como es Balborraz, pues sea revitalizada, se hagan ferias, se fomente, la instalación de negocios, de artesanía, mejoremos la iluminación y saquemos pecho de una de las calles más bonitas que tenemos en la ciudad. Un último apunte deportivo, el Zamora Club de Fútbol pone en marcha el Día del Aficionado Silver. Los mayores de 55 años van a poder entrar gratis el próximo domingo al Ruta de la Plata para ver el partido ante el Compostela. Fue uno de los compromisos adquiridos por la gerencia del club durante el último congreso Silver Economy. Son las 8 o 10 minutos de este martes, conocemos el tiempo para hoy. Vive el tiempo en Vive Radio Zamora. Buenos días, las nieblas se han vuelto a formar en la provincia de Zamora, sobre todo en la meseta, y volverán a ser localmente persistentes. Donde no haya nieblas, el cielo poco nuboso, únicamente con nubes altas, las temperaturas se quedan más bajas en las zonas de niebla, la máxima de 11 grados en la capital, 12 grados en Toro, 13 grados en Benavente, alcanzaremos 14 grados en Puebla de Sanabría. El viento flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Eres amante de la lectura? ¿Sabías que en el corazón de nuestra ciudad se encuentra una joya con más de 100 años de historia? Librería Semuret ha sido tu compañera en el viaje a través de las páginas durante todo este tiempo. En Semuret no solo encontrarás libros, sino una experiencia única. Nuestro acogedor espacio te invita a explorar estanterías llenas de tesoros literarios, desde los clásicos más venerados hasta las novedades más emocionantes. En Semuret no solo vendemos libros, sino que también compartimos historias. Estamos siempre listos para recomendarte la próxima aventura que cambiará tu vida. Somos una comunidad de amantes de la lectura, organizamos eventos y actividades culturales. Así que, si buscas más que una simple librería, si buscas un refugio literario donde cada página te lleve a un mundo nuevo, ven a Semuret, en calle Ramos Carrión 21, donde las historias nunca terminan. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería, para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Zamora 93.4 Just a young gun, with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming, of bigger things and wanna leave my own life behind. Not a yes sir, not a follow up. Fit the box, fit the mode, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning, before the thunder. Thunder, 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 thunder 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 ¡Suscríbete! 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 En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Radio. Zamora 93.4 Vive Radio. 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 businessista, vive tu radio finas, avias deburo. Vive Radio. Vive Radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es denominado el instrumento musical del siglo XXI. Son dos chapas de acero que luego se pegan, por la parte de abajo lleva un agujerito y está todo hecho a mano. Ahora hay chinos que los hacen con prensa, pero se hace a mano. ¿Y estos dónde los compras, hechos a mano? Bueno, ahora hay mucho fabricante en España, hay unos cuantos que son además los mejores del mundo. Y yo tengo un fabricante en Vitoria, otro en Madrid, en Fuerteventura y en Conil. ¿Hay mucha gente que toque este instrumento en nuestro país? Por esta parte de España contada con una mano. ¿Sí, no? Sí, sobre todo conocida. Puede haber alguno que haya comprado alguno, que esté por ahí escondido. Que si está por aquí por Zamora, que me llame porque estamos deseando. Oye, has traído dos, Javi. El que acabas de tocar, dime qué diferencia hay del otro que está aquí que luego vamos a escuchar. Bueno, este es en re menor y es un jazz, que es escala árabe, flamenca y nada de eso. Va por escalas. Un handpan no es como una guitarra que puedes cambiar de acorde, puedes cambiar. Un handpan está muy limitado. Entonces, antes se hacían ocho o nueve notas y es una escala y luego si quieres otro, pues te tienes que comprar otro de otra escala. Este, por ejemplo, tiene 16 notas y puedes cambiar de escala porque tiene notas inferiores. Ahora se están evolucionando mucho, pero bueno, que está limitado. Uno es uno, otro otro, uno en re menor, otro en... Y este solo tiene notas arriba, no abajo. Ese abajo también. Ah, sí, también tiene. El sonido es completamente diferente. ¿De qué parte del mundo es este instrumento, has dicho? Se inventó en Suiza. Suiza. Un matrimonio de Suiza y eran los que lo fabricaban, que se llamaba Han. Y ahora no se puede llamar Han porque ellos registraron la marca, pero no el instrumento. Entonces, ellos nunca quisieron que nadie fabricara un instrumento. O sea, ellos ser los únicos. Y ahora están en juicios para prohibir el instrumento. Porque ellos registraron sobre el nombre, es una cosa muy larga, pero ellos registraron el nombre, pero no el instrumento. Ellos el instrumento lo tienen registrado como una obra de arte. Así, una obra sonora, una cosa muy rara. Entonces, están intentando que ningún fabricante lo fabrique. Una cosa muy peculiar. Empezó siendo muy bonito, porque solo los podías comprar en su casa. Tienes que ir a Suiza a comprarlos. Entonces, bueno, pues los que fabricaran. Esto se fue de las manos. Ni siquiera te lo mandaban, ¿no? Tú tenías que ir allí. Sí, eso es. Y entonces, bueno. Y si no es mucha, demasiada curiosidad, ¿entre qué precio puedes comprarte un HanPan? Pues mira, un instrumento como este, de 8 o 9 notas, de un fabricante bueno, andan 1.600, 1.500, lo más barato. Si te vas a Europa, lo más barato ronda los 2.000, 2.500. Y luego los hay chinos, que tú entras en Google y los ponen. Ya, sí, como todo que lo hay chino, ¿no? O tal, se ven bien que los puede haber hasta por 800, que no los recomiendo, porque todos hemos cometido el error de comprar uno barato el primero. Supongo que al principio, claro. Y luego... ¿Y quién te enseña, Javi? A mí nadie. ¿Has aprendido tú? Yo sí. Autodidacta. Total. Yo tengo aquí uno cerca. Ahí está. No se desafina esto, ¿no? No, ha quedado muy fuerte. Lo que estamos escuchando de fondo es tu disco, que muchísimas gracias que me lo has mandado. Se llama Titán. Sí. Y lo has lanzado con el propósito de recaudar fondos para la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo. Que te tengo que decir, Javier, que esta asociación últimamente en este programa sale mucho y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Una de las... Vamos a hablar con ellos en otras ocasiones estos días, pero este disco, tú, todo lo que saques con su venta, va para la asociación, ¿no? Eso es. He leído... Nace con un propósito claro, el de construir este disco, ¿no? Bueno, sí, es construir. A ver, yo siempre hago cosas benéficas. Yo como no soy... A ver, yo no soy músico. No he estudiado música. No me puedo considerar músico, ¿vale? Entonces, toco, le gusta a la gente. Está muy bien, pero yo no soy músico. Entonces, saco un disco porque siempre quise grabar, tenerlo ahí para siempre, para mí. Sí. Entonces, mi público es muy limitado. Somos una familia pequeña del instrumento y tampoco hago mucha vida social como para que me conozca todo el mundo tocándolo. Entonces, siempre he tocado para cosas benéficas, cosas de yoga, siempre que me llaman, pues nunca cobro nada. Es verdad, es muy de yoga este sonido, ¿eh? Entonces, me grabé el disco y dije, bueno, pues no voy a conseguir nada, porque tampoco lo saco para conseguir nada. Sí. ¿Qué voy a conseguir? Bueno, pues lo hago benéfico. Todo lo que saque, benéfico. Pues eso te honra, Javier, eso te honra. Bueno, cuéntanos, este disco llama Titán, son 13 canciones. Vamos a escucharlo mientras la entrevista por... Da mucha relajación y mucha paz, he de decirte, ¿no? Sí, es para eso. Es para eso. Está todo grabado con los Jampan. Todo. Bueno, es una canción que está con Carlos Soto de los Celtas Cortos, que es amigo, es por el que, bueno, que toca la flauta y otro chico que toca el pandero cuadrado. ¿Qué te inspiró? Bueno, ¿qué te inspiró al lanzar el álbum? Ya lo has dicho tú. Lo único que quieres es recaudar fondos para la asociación. ¿Por qué le pusiste el nombre de Titán? Titán es porque mi hija, que está aquí al ladito. Sí, señor, bien guapa. De nueve años, pues es una loca de la astronomía. Quiere ser astronauta y la primera vez que vimos el universo en un telescopio, pues nos enfocaron Saturno, nos enamoramos y de ahí empezó la aventura astronómica y Titán es una luna de Saturno. Oye, tú sabes, acércate al micro de papá y nos dices cómo te llamas, ¿vale? Venga, ¿cómo te llamas? Ana. Hola, Ana, cariño. ¿Tú sabes que a mí me encanta la luna también? Habla, cariño. Sí. ¿A ti te gusta mucho la luna? Sí. ¿Tú quieres ser astronauta de mayor? Sí. ¿Y tú sabes que para eso hay que estudiar muchísimo? Sí. Y pero tú vas a estudiar muchísimo, ¿no? Dile lo que hay que ser. ¿Qué hay que ser? Científico, ¿no? Sí. ¿Hay que ser científica? ¡Jo, macho! Oye, ¿yo cuando vayas a la luna te podré entrevistar? Sí. ¿Tú crees? Bueno, pues quedamos en eso, ¿vale? Vale. ¡Qué rica, por favor! Tengo aquí yo, mira, ¿dónde están? Las fases lunares, ¿las ves? Ahí, vale. ¿Qué quieres transmitir tú con este disco que suena así de relajante y que me lo voy a poner yo para dormir todas las noches? Pues mira, yo te cuento un poco. Mi vida es un poco estresante en tema físico. La de todos, Javier, no te quejes, la de todos. En tema físico de enfermedades. Ah, bueno, vale, pero ¿por qué? A ver, cuéntanos. Yo tengo muchas crónicas. Tienes crónicas. Entonces, yo cuando conocí el instrumento, fue en Sanabria con un primo. Sí. En el 2008 y fue un momento en una casa rural en Pedrazales. Maravilla de pueblo. Y entonces él sacó el ovni y aquello fue brutal. Y me dije, ¿cómo? Bueno, no sé. Fue una transformación mental, no sé. Es como algo que te, ¡bum! Te llega. ¿Qué es esto, no? Dijiste que es esto. En ese momento, estábamos en un segundo en una casa rural, y abrí la ventana, me senté por fuera y me puse a mirar el paisaje mientras él tocaba, y fue como, ¡buah! Esto lo tengo que tener yo, lo necesito. Entonces, cuando lo conseguí... ¿Hace cuántos años de eso te enamoraste de Pedrazales? En el 2008 fue. 2008. Yo empecé a mandarle las cartas, nunca lo conseguí, y bueno, aquí en Zamora como no se conoce a nadie, pues tardé muchos años en conseguir uno. Entonces, luego cuando lo tuve, cuando lo empiezas a tocar, la vibración de él es como un cuenco tibetano. Para que me entiendas. La vibración, entonces cuando estás tocándolo y estás tú solo, esa vibración te se mete, no sé, es una cosa mágica. Te se mete como dentro de ti, y llega un momento que te metes dentro y solo oyes tu respiración. Es como una relajación absoluta. Yo no soy de estas personas que meditan y cosas de esas, pero es increíble la vibración del instrumento. Entonces, me transforma, me crea una paz absoluta. ¿Para qué se puede utilizar esta música? Yo te digo, yo sí que me la pondría para eso, para relajarme, para dormir. Para relajarte. ¿Para qué la usas tú, por ejemplo? A ver, yo ya no... ¿Tú este disco Titán, te lo pones en casa? Sí, me lo he puesto mucho. Sí. Demasiado. Demasiado, ya te lo sabes de memoria. No sé, pero me lo pongo mucho. Y llega un momento que te duermes despierto. Es lo que me encanta con el Han. Que si te lo pones con auriculares, estás en la cama de Chao y con los ojos abiertos estás roncando. Es como el ASMR este que se lleva ahora para dormir, lo mismo. Qué guay, ¿no? Es que no puedo decir otra cosa. Que tú de repente digas, toco este instrumento tan raro, voy a hacer un disco, pero yo no quiero un euro. Yo todo lo que recaude para Estaba corriendo con el corazón por Hugo. Eso es. ¿Qué te dijeron cuando les llamaste? Es lo que te he dicho antes, que yo decidí que toda la venta absoluta fuera para algo benéfico. Estuve mirando para que fuera para un niño. Estuvimos buscando a ver si encontrábamos algún niño. A mí me gustan mucho los niños. Que tuvieran unas sillas de ruedas, que necesitara algo, alguna enfermedad. No lo encontramos. Ya te digo, no lo encontré. Y hablé con Raúl de la asociación. Y nada, la verdad es que era muy fácil, porque yo ya tenía el disco. Lo iba a sacar ya. Solo estaba esperando para quién iba a ser. Entonces, nada, solo quería un poco de visibilidad para sacar ellos el instrumento. Porque como te digo, no soy músico. No hago publicidad para dar conciertos, porque no los voy a dar. No vas a dar ningún... Voy a dar si me llaman para algo, pues como hasta ahora. Ya. Hasta ahora, ¿me entiendes? Me has dicho que alguna vez has estado en el Ávalon, ¿no? O en algún lado. Sí. Cuando hago algún concierto serio, que los hemos hecho, llamo y viene algún músico de verdad. Y te acompañas con algún otro músico, ¿no? Viene él, llamo a alguien, hacemos un concierto guapo y luego yo toco un par de canciones, son tres y se acabó. ¿Y dónde se puede comprar Titán para poder colaborar? Titán se puede comprar en mi mail, en mis redes sociales, que soy Nibay, Javi Anita, en la asociación de Corriendo por Hugo. Allí físicamente se puede comprar. Y pues eso. Estas canciones de Titán, que son trece, son tuyas, composiciones tuyas. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo es crear una canción con un handpan? Bueno, el proceso creativo... ¿La tienes en la cabeza? Eso es. Como soy totalmente autodidacta, es todo de memoria y cabeza. Y claro, como cualquier música, grabarse para luego saber lo que has hecho, ¿no? Pero en mi caso más. Yo toco en casa, toco una pieza, vamos, un trocito, lo uno con otro, y me grabo y pues ahí empiezo a... Es completamente autodidacta. ¿Dónde tenía yo...? Ah, ¿cómo fue la experiencia esta de colaborar con Carlos Soto de Celtas Cortos? ¿Ya lo conocías? A Carlos Soto lo conozco por mi primo, el que me enseñó el Han. Él tocó con él. Lo conocí cuando él iba a conciertos con él. Yo iba con mi primo, que mi primo es payaso y tiene una ONG que está en Burkina Faso. Ah, qué guay. Y tocaba con él, y desde hace muchos años lo conozco. Y para que veas que eso, él traía la furgoneta a reparar a mi negocio, que si no ha sido tan importante en Valladolid, ha dejado aquí el dinero siempre, ahora con la furgoneta. Y entonces vino hace dos meses o así a casa, dos o tres meses estuvo, cuando llegó el verano, y nada, estuvimos comiendo y pues lo de siempre, el disco, a ver si me grabo, a ver si no sé qué, tal, y me dijo bueno, pues el domingo que viene a las 10 está en casa, él tiene un estudio de grabación en casa, y lo empezamos a grabar ya. Y entonces, bueno, pues lo grabamos en un par de domingos, sin más. O sea, el proceso de grabación es ese irse a su casa. Bueno, él tiene un estudio, eso es un estudio de grabación. Sí, 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 me imagino, porque él es profesional. Sí, sí. Y allí os metisteis y... Exactamente. Y tú feliz, ¿no? Yo feliz. Él es nervioso porque nunca me metí uno en el estudio. Ya. Pero, bueno, bien, las canciones son grabadas del tirón, no es como un proceso de cualquier grupo que grabas una parte, luego otra parte. Esto está grabada en las canciones del tirón. Oye, dime cuál es la de... la que tienes con Carlos Soto, de todas. La de Carlos Soto es la número 3. Sueña despierto. Eso es. Vamos a escuchar un poquito de Sueña despierto. La de Carlos Soto es la de Carlos Soto. La de Carlos Soto es la de Carlos Soto. Así suena que también metieron una flauta y... Un pandero cuadrado. Un pandero cuadrado, con Carlos Soto de Celtas Cortos. Qué bonita suena. Vamos a recordar que este disco, que se llama Titán, se puede comprar en la sede de Corriendo con el Corazón por Hugo, pero también en tus redes sociales se pueden poner en contacto contigo, ¿no? Eso es. En las redes sociales, en Ibai, Javi Anitta. Ahí viene... bueno, ahí ves el cartel en mi correo electrónico, chapiduero.com. Otra vez, más despacio. ¿Cómo es? Chapiduero, arroba, gmail.com. Chapiduero. Pero vamos, es más fácil en las redes sociales. En las redes sociales. Javi Anitta. Eso es. Ahí viene el teléfono mío, el de la asociación. Y nada, pues eso. Los números de cuentas son de la asociación todo, porque pasa todo el dinero por ellos, no va por mí. Es lo que quería, en principio. Ese ha sido y... Pues es que en la asociación tienen que amarte profundamente, vamos. Súper desinteresadamente, ni un euro para ti. O sea, oye, pues Javier Sánchez, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte. Como aparte eres medio familia de uno medio familia mío, pues con mucha más razón, ¿verdad? Que vaya todo estupendo, que se vendan muchísimos discos. Ojalá. Y ya lo que te digo, durante estas semanas vamos a hablar bastante de esta asociación por otros proyectos. Así que eso es una maravilla. Eso es porque la gente sigue siendo solidaria, como tú. Y nada, nos vamos a quedar con un vídeo que tienes colgado de la presentación de Titán, en donde tú, de tu propia voz, mejor que la mía, cuentas de qué va la historia. Javier Sánchez, muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme. Nada, yo encantada. Y siempre que tengas algo así, a mí no dudes en llamarme, ¿vale? Astronauta, que te vaya bien. Adiós, bonita. Vamos a quedarnos con esta presentación. Gracias a los dos. Gracias. El Hanpan. Pasaron más de 10 años hasta que pude conseguir mi primer instrumento. Me llamo Javi, pero cuando juego con el Hanpan, mi nombre es Nibai. Un juego de letras entre mi nombre y el de mi hija. Hasta el día de hoy, un camino plagado de sensaciones. De amigos lejanos, pero muy cercanos. ¿Cómo formar una pequeña familia entre decenas de millones de personas? El Hanpan. Aquí sigo sentado, en el mismo lugar, solo, tocando lo que siento. La vibración de este acero es poesía capaz de tejer el corazón. Este disco, el primero de mi todo, trece canciones, trece sentimientos, trece libertades. La vibración. El periódico. ¿Y qué podría hacer para demostrar que no quiero? Ni mentiras, ni bondades Ofreciéndole este precioso esfuerzo a alguien que sufre A personas que pagan con sonrisas Por eso, este disco de título Titán Es para ellos, para quien sea, para quien me sonría Estás escuchando Vive Radio Vive Radio Zamora ¡Suscríbete! 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 Y después de esta dulzura de instrumento que te relaja Pues Otis Redding que también nos relaja Gracias a Javier Sánchez Gracias porque hay gente como él Son las 8.44 minutos Esto es Vive Radio Vive la mañana Yo soy Patria Alonso Muy buenos días Vive Radio Zamora En el 93.4 de tu FM Entre contigo y sin ti Yo siempre contigo, la verdad Yo soy Patria ¡Suscríbete a Jesús! I'll wait for you Sleight of hand, interest of faith On a bed of mail, she makes me wait And I'll wait without you With or without you With or without you Through the storm we reach the shore You give it all, but I want more And I'm waiting for you With or without you With or without you I can't live With or without you And you give yourself away And you give yourself away And you give, and you give And you give yourself away My hands are tied My hands are tied The body bruised She got me With nothing to win And nothing left to lose ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mister Collins, primero con Génesis, luego en solitario, temazos impresionantes, a mí me encanta Phil Collins, hoy cumple 73 años, You'll Be In My Heart, llegamos a las 9. Lo hacemos, fíjate con dos, con Steve Tyler y Santana, o Steven Tyler, no te vayas. 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 No te vayas.